señores con ustedes nuevo al gonzález pero qué pasa canallas aquí estamos con pichurruas en cobro de es el canal más canalla de esta santa aplicación y que tenemos hoy de menú por muchos fichajes rumores de traspasos y por fin la fecha aproximada de inicio del mercado de traspasos y de la agencia libre de la nba aquí están los cobro de entregados a ustedes señores y por lo tanto os entrego directamente el guión vamos a hablar de nueva york de los knicks que se han vuelto locos y que quieren ir a por todas a por este draft también los danas mavericks que quieren también ir a por todas luca donfic y por fin es quieren una joven estrella a su lado y también te traemos justamente esas noticias y sobre todo lo más importante el lío el embrollo la bromita seria de los ángeles leiques que han dicho lo más grande quizás en el primer mes de competición lebrón james no juegue en la nba y ahora me toca agradeceros a todos y cada uno de vosotros canallas llevamos un mes desde nuestra vuelta y tres mil nuevos suscriptores incluso más de verdad muchísimas gracias y si tú si todavía quedas sin suscribirte dale aquí al botón únete a esta familia canalla porque de verdad lo vamos a petar cuidado y ahora la pregunta es la pregunta pregunta muy seria de cobro de es y la pregunta vamos es suficientemente intrigante incluso no estamos hablando de estamos hablando de los dalas mavericks que quieren ir a por todas en el draft estamos hablando y estamos hablando también de los nueva york de los knicks que van a por todas en este draft y la pregunta realmente es muy seria confías en los jóvenes o no confías en los jóvenes tú quizás también seas joven confías en ti mismo te leemos en comentarios y ahora nos vamos new york nicks el equipo que ya hablamos de ellos decían quieren a westbrook quieren a chris paul quieren un equipo para que carmelo anthony se retire a gusto quieren darle una última alegría y con que nos levantamos esta mañana pichurruas con que los new york nicks siguen siendo el meme de la nba y van a absorber cualquier tipo de contrato basuro con tal de conseguir rondas del draft los nicks se van a convertir o se quieren llegar a convertir en el basurero de la nba lo que sea entregan absolutamente cualquier cosa larga ver de la ciudad de nueva york si hace falta porque quieren una de las mejores rondas del draft por lo tanto están avisando nos comemos cualquier contrato basura y el caso es tener al primero del draft al segundo del draft al tercero del draft también hay que decir señores que tienen rondas importantes del draft por lo tanto quieren ir muy cargaditos a este draft ya lo decíamos aquí la palabra de moda de esta pretemporada que va a ser flexibilidad salarial los new york nicks la tienen tienen sobre 60 millones de dólares según como gestionen los contratos que tienen opción de equipo pero de verdad van a malgastarlo o van a arriesgarlo todo a este draft un draft que si de todos los draft de la nba de los últimos años es descafeinado es este en el cual no hay ni un solo nombre que digas oye destaca sobre los demás puede llegar a ser una gran estrella que puede serlo cualquiera hasta el número 20 de este draft pero ya nos entendemos y ahí están los nicks dándole el todo van a comerse contratos vete tú a saber de quién ya se me ocurren muchos nombres podéis ir que saldrá por aquí arriba en tarjetita al ranking de ladrones con los contratos más jugosos más jugosos no perdón más estafadores porque ahí va a haber alguien de los nicks cambiamos de ciudad aparecemos en dalas tenemos al lado a luca donzi también tenemos a christian porzingis y estos son justamente los únicos jugadores de dalas mavericks que no están en el mercado lo avisan desde el entorno de dalas lo que sea van a dar absolutamente todo menos luka donzi y menos cristal porzingis porque quieren a los mejores jugadores de este draft rodeando repito a donzi y porzingis ya sabíamos ya teníamos informaciones de que querían una superestrella parece que la superestrella es realmente complicada y ahora sí que sí van a apostar por un jugador importante de este draft es que es eso se decía para 2021 van a por anteto por ante tu compo pero no ahora mismo este año ya todavía le queda contrato a donzi de sobra pero no quieren echar el todo este año y hablamos justamente aquí en cobró de la nba está convulsa muchos equipos no saben a lo que van a jugar y cualquier contender mejor dicho cualquier pequeño equipo puede ser contender los mavericks quieren hacerlo con donchich porzingis y otra estrella y creen que en el oeste no hay competencia suficiente para poder pararlo solo con eso yo no sé qué podrán conseguir porque tampoco es que tengan piezas demasiado jugosas se hablaba de set carry por ejemplo para el blocking nets pero aún así aunque haga un triple traspaso metiendo yo que sé a bogdanovic a marjanovic perdón no sé no lo veo muy claro una superestrella pichu a cambio de qué sí al final tenemos que recordar tienen dos rondas del draft realmente importantes la número 18 y la número 31 incluso eso podrían llegar a negociar porque no estaría nada mal hoy os damos dos tres jugadores realmente importantes de rotación que tienen los dalas mavericks también os ofrecemos el número 18 y podemos subir bastante y colocarnos a lo mejor en un top 10 un top 5 de este año en el draft eso sería una magnífica ocasión para dalas ahora sí que sí ahora sí que sí hay que ver si luca donzic y cristal porzingis van a tener la paciencia como para aguantar las evoluciones de un nuevo jugador joven en la ciudad de dalas es que es eso no sea porque van ni sé lo que quieren conseguir pero bueno querer quieren ganar el campeonato y ser muy grandes pero no sé yo si será el camino adecuado y como dice pichu veremos cuando se acaben los contratos cómo está el equipo en qué estado y si porzingis o sobre todo luca donzic quieren seguir en esta franquicia a ver si el proyecto es ganador o es un proyecto para estrellarse y ahora sí que sí la fecha más esperada señores ya que os estamos hablando de mucho draft pues estamos hablando de que los nicks se vuelven locos de que el equipo de luca donzic los dalas mavericks también se vuelve locos pero ahora lo más importante cuando empiezan los fichajes por favor cuando empieza la agencia libre por favor pues oye información de última hora después del draft esperaremos dos días y los grandes fichajes la agencia libre lo más esperado todos los agentes libres por fin señores en sus propios equipos ya dos días después del draft tal cual nos informa mark stein que dice filtra que varios propietarios han sido preavisados el draft será el 18 de noviembre y el inicio de la agencia libre del mercado de traspaso sería el 20 o 21 de noviembre todos estos rumores que nos estamos trayendo en cobro de la última hora 24 horas que nadie antes todos estos rumores se harán efectivos el 20 o 21 de noviembre y empezará la bomba la traca y hablando de bombas hablando de bombas la bomba la trajo prácticamente hace 24 horas danny green el alero titular de los angeles lakers que decía lo más grande si empieza el 22 de diciembre como se está diciendo en los grandes medios el 22 de diciembre empieza la temporada de la nba lebron james no va a estar jugando en este inicio de temporada eso era lo que decía danny green pero después terminaba justamente esa entrevista oye ha sido bromita simplemente es que nos parece mal eso era lo que decía danny green pero el debate está encima de la mesa estará lebron james en el inicio de la temporada estarán los mejores jugadores de la nba en el inicio de la temporada ya veremos pero la polémica el debate puesta por el propio danny green encima de la mesa exactamente danny green montando polémica allá por dónde va porque no sólo ha puesto el nombre de lebron james sobre la mesa esto ha hecho que el debate como dice pichurruas esté en las calles en la cancha en la nba varios jugadores podrían perderse el inicio de temporada pero qué opinamos nosotros qué creemos que va a ocurrir y sobre todo en el caso de lebron james atendiéndonos a declaraciones pasadas del rey en el cual decía con la burbuja antes de empezar la burbuja cuando empezó todo esto en marzo no voy a jugar sin aficionados no voy a jugar yo juego para los aficionados y por el deporte y qué creéis que va a hacer lebron james sabe cómo funciona el negocio sabe que el público que los fans son los ingresos más importantes de la nba ya sólo las entradas que no se van a vender suponía un 40 por ciento de los ingresos de los equipos si no va lebron en el primer mes de temporada la nba las audiencias van a caer en picado y si caen en picado no sólo le afecta lebron le afecta a toda la liga oye por concluir un poquito va a estar lebron james por supuesto que va a estar lebron james entonces qué hace danny green porque danny green se disculpa un poco no ha sido broma no ha sido broma pero no nos parece demasiado correcto este inicio tan tempranero de la nba lo que hace aquí danny green es visibilizar un problema y sobre todo un mosqueo el mosqueo que tienen los equipos más importantes de la nba que estuvieron en esa burbuja y que ahora de repente simplemente prácticamente sin descanso la nba le dice no descansa y empezamos ya porque nos viene realmente bien porque como ya habíamos avisado empezar ya la nba ese 22 de diciembre que quiere empezar la nba serían unas ganancias sólo por empezar en esa fecha de más 500 millones de dólares claro que quiere empezar la nba pero los jugadores están diciendo estamos reventados un poquito de cuidado porque si no sin nosotros os quedáis sin competición y nosotros como fanáticos como canallas de la nba pues encantados yo por mí que empiece cuanto antes por mí si pudiera pichurruas que empezara ya para noviembre para final de noviembre para mi cumpleaños regalito precioso pero bueno para regalo el que nos da toda esta gente el que llega hasta aquí hasta el final que seguro que está suscrito y si no está suscrito dale a suscribirse dale a like y comenta responde a la pregunta que nos hacía pichurruas al principio del vídeo y yo creo que lo dejamos pichu porque la nba está muy muy calentita oye si has llegado hasta aquí te suscribes le das a la campanita campanita activa oye te bajan todas las notificaciones porque ya sabes lo que digo en todos los lugares no la campanita dale porque es muy importante te